Este es un 2005 Jeep Grand Cherokee. Este SUV tiene una transmisión automática de 5 velocidades, un motor V8 y tracción 4x4. Todas las características incluyen los siguientes. Ruedas de alumno, configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón. Controls de audio en el volante, un sistema de sonido de primera calidad. Un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, asientos con ajuste eléctrico, un asiento trasero plegable, un espejo retrovisor electrocromático y pedales del aselador y el freno con ajuste eléctrico le permitan cambiar la altura y la distancia para adaptarse a su cuerpo. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.